Hablemos de humedales, hablemos de aquellos que están luchando y peleando y reclamando la sanción de la ley de humedales, una protección definitiva para los humedales que han sido atacados y siguen siendo atacados por la acción del hombre, por la ambición de los hombres y en este contexto de bajante histórica del río es un buen momento para recordar el valor que tiene en todo el ecosistema los humedales argentinos. Hay un grupo de locos que es la multisectorial de humedales, entre ellos hay algunos amigos que se subieron en Rosario la semana pasada a algunos kayaks y que llegaron a Buenos Aires, llegaron a Buenos Aires en el Bajo Río, debe haber sido una experiencia maravillosa y hoy van a realizar una marcha en el Congreso de la Nación. Allí está Macarena Romero Acuña, es antropóloga del CONICET y militante de la multisectorial de humedales, ya me imagino en tierra firme. Macarena, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Todavía no en tierra firme, pero sí en el delta, en las Islas de Tigres. ¡Uy, qué lindo! ¿Cómo fue el viaje? ¿Cómo? ¿Cómo fue el viaje, digo? Porque debe haber sido una experiencia maravillosa, ¿no? Maravilloso, cansador, de a momentos con muchísimas luces cuando nos íbamos encontrando con gente en el camino, que nos acompañaba, que nos daba aliento, que con otras organizaciones socioambientales, que nos recibían y nos asajaban con comida rica, y de a momentos con sus sombras, ¿no? El cansancio, el frío, también la vista de la contaminación de los residuos cloacales de fuegos. El fuego fue constante mientras íbamos remando, y a medida que íbamos bajando por el río, permanentemente estaba... Así que, bueno, en esa doble condición, ¿no? De un viaje increíble y que logramos llegar, pero también a su vez, con un montón de indicios de que el río, los humedales, necesitan ser cuidados y resguardados para preservar su flor y su fauna, pero también para cuidar a la gente que vive en esos territorios para que no siga estando en condiciones tan severas de desigualdad social. Macarena, ¿por qué crees que hay tanta demora en sancionar una ley de humedales? ¿Por qué crees que hay tanta resistencia a sancionar una ley de humedales cuando es tan obvio lo que estás contando, lo que están contando? Sí, porque sancionar esta ley supone regular un territorio que está invadido de extractivismo, ¿no? Y significa, de alguna forma, pensar otras formas productivas, pensar otro vínculo con la naturaleza. Y, bueno, no tenemos que dejar de tener en nuestro horizonte de que, bueno, la productividad, como se plantea, cambiaría, ¿no? Entonces, las cuestiones económicas están ahí. Y los intereses políticos también, ¿no? Políticos y económicos están en pugna. Hay muchos acuerdos, hay mucha ilegalidad en todo lo que está sucediendo. Es impresionante la cantidad de irregularidades que uno puede registrar. Y, bueno, ahí uno se da cuenta por qué no sale. No sale porque hay intereses concretos, puestos, y trasciende inclusive a lo nacional, ¿no? Tiene que ver hasta con la lógica internacional extractivista en nuestro territorio. Para mí, por eso, no está saliendo. Está claro que hay intereses, y yo te lo preguntaba con algún nivel de doble intención. Pero, digo, en términos concretos, por ejemplo, ¿qué vieron en el camino que vos decís? Eso no puede ser. Esto no puede ser que se esté utilizando para esto. Digamos, ¿qué hay? Producción ganadera, producción agrícola, utilización de los humedales, ¿para qué? Porque digo, para que la gente lo entienda concretamente. Para que haya una comprensión de la necesidad de sumarse a la pelea. Por empezar, vimos una terminal de gas que está ubicada entre Zárate, digamos, y Acaytigire. Vimos una terminal de gas donde se transforma gas mutano en gas para ser envasado. Eso no puede existir cerca de zonas urbanas, digamos, porque eso tiene que ser terminales maríticos. Si explotan, tienen el volumen de reacción de 50 bombas atómicas. Eso ya es lo primero que podemos decir. Después podemos hablar de todos los desechos que generan las ciudades, ¿no? Y qué estamos haciendo respecto del cuidado de la basura, ¿no? Qué políticas se están tomando ahí. También hay intereses ganaderos. Hemos llegado a ver islas, o sea, en las islas, edificios entrando a la zona de Tigre. Sí, 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 lo que se llama el Nordelta, digamos, lo que se llama el Nordelta. Todo eso son condiciones irregulares de construcción. Entonces, ¿qué es lo que hay? Y está el agronegocio, está el avance ganadero, está el avance inmobiliario, pero todo, de fondo, está el extractivismo, ¿no? Porque no son producciones pequeñas o medianas producciones. Son producciones intensivas de este territorio que necesita estar en movimiento y que cuando se lo conduce o encausa tan intensivamente, bueno, se coartan otras cuestiones, ¿no? Como, por ejemplo, el movimiento propio que tiene que tener las islas. Si esto es un edificio, indicás necesariamente, y eso ya es una regularidad. La bajante ha dejado muy claro, digamos, cuál es el movimiento natural de las islas. El otro día me lo explicaba un, digamos, un ribereño. Me decía, mira, esas islas ahora que se van a modificar, van a cambiar, esto siempre pasa, digamos. Y es verdad, cuando vos le pones estructuras arriba, esa isla queda fijada y, digamos, le interrumpe el proceso que tenía, no digo, tenía previsto, pero que normalmente tienen las bajantes y la subida de los ríos. Y claro, digamos, hay una intervención que modifica el medio ambiente, y eso es definitivamente dañino. ¿Sabés por qué voy a estas cuestiones tan básicas? Porque por ahí no se entiende la pelea, y tampoco se entiende que lo que están haciendo ustedes, y es maravilloso, es tener un gesto generoso, porque están pensando en las próximas generaciones, y no en el, en viví ahora, este es el momento. Hoy es ahora todo. No, no es ahora todo. Si ahora no hacemos cosas que modifiquen de cara al futuro, el futuro va a ser peor, y eso, digamos, es pensar en los hijos, en las futuras generaciones, en un mundo, digamos, diferente. Así que yo los felicito, los aplauso, los aplaudo, no yo, digamos, desde acá los aplaudimos, y les hacemos este reconocimiento en el nombre de tantos otros que queremos que de verdad se sancione la ley y empecemos a proteger ese corazón de la naturaleza, esa especie de corazón que bombea ambiente que son los humedales argentinos. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que en ese sentido lo que nosotros pensamos también ahí es cómo nos quieren inculcar que hay una sola forma de economía posible. Históricamente se ha planteado que ser el granero del mundo era lo que nos iba a salvar, y sin embargo queda más que de manifiesto que este modelo que estamos teniendo hoy no está llevando el alimento a todas las familias, no está llevando a todos los hogares. Y también invisibiliza a las personas, que las personas son válidas, así sea media persona que hay en el territorio, o una persona, o la cantidad que sea, no importa el número, tiene derecho, ¿no? Tiene derecho a poder producir, a poder vivir en un territorio, son condiciones básicas que están en nuestra Constitución Nacional, y más allá del ambiente y de las generaciones futuras, también las generaciones actuales tienen derecho a vivir en menores condiciones de desigualdad y que haya una ley que proteja a los territorios y a estas personas. Por eso también planteamos una ley con gente, ¿no? Y en esto de poder llevar el petitorio al Congreso del Plenario de Comisiones, bueno, el pedido de que no se modifique más el documento, que se dejen de hacer modificaciones que no se restrinja, ya hay un documento unificado, que pase por las comisiones que tienen que pasar, son tres las que lo están trabando, particularmente en este momento, es la de agricultura, que no es poca cosa, ¿no? Entonces, ¿por qué no se está hablando? Ya hemos visto que esta ley en 2013 y en 2015 se ha caído por falta de Estado parlamentario, entonces necesitamos que esto se hable. Son muchas las personas, no solo las organizaciones ambientalistas las que estamos pidiendo que se frene con este extractivismo en las zonas de Delta, sino que en el camino muchos de los pobladores, mucha de la gente también nos ha estado acompañando, también se ha sentado con nosotros a hablar desde sus producciones agroecológicas, a sus huevos, a sus gallinas, a sus ventas, entonces es súper importante pensar cuán importante es la diversidad, ¿no? La diversidad ambiental, ¿no? Y la diversidad social también. Y que no se invisibilicen estos territorios y ningún tipo de diversidad socioambiental que en ellos haya. Maca, gracias por el contacto, suerte esta tarde y ojalá los escuchen y empiecen a laburar los legisladores en pos del beneficio de la humanidad y no de los negocios particulares.